¡Mmm! 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 Escuchas, el fiestón navideño Volumen 3 De los creativos musicales De los creativos musicales DJ Chino Dream the Meet El master de las mezclas ¡Hey! 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 La cuña se fue sana La cuña se fue sana La que va en la contana La que va en la contana ¡Oh! 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 Todos los que están bailando ¡Tira, tira, tira! Y todo el mundo es el azul Todos los salvadoreños ¡Tira tu patina! Yo tengo... ¡Ella! 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 Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. La cumbia se fue sana, la que baila con ganas. La cumbia se fue sana, la que baila con ganas. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia. 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 La gente de San Antonio. Cumbia. 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 Oye mami . Ay papi azotame . Buro buro . Papi soy tu gatito 93. Cada quien tiene lo que tiene y cada quien sabe lo que tiene Cada quien quiere lo que tiene y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuidan lo que tiene y todo el mundo cuida sus cositas Todos los que están bailando Y todo el mundo cuida sus cositas Todos los salvadoreños Estás escuchando al Master de las Mezclas Mejor que contratar una orquesta Marcando la diferencia Yo tengo mi sombrero volteado Yo tengo mi sombrero volteado Me he botado mi compadre Me he botado mi compadre En la casa lo tengo que guardado En la casa lo tengo que guardado Para que nunca se me acabe Para que nunca se me acabe Y no lo voy a sacar Me lo puedo robar Y salgo a parrandear No tengo que dejar Movimiento Compadre Omar Y mi comadre Uyuyuyuyuyuy Te doy gracias a mi compadre, me darte Te doy gracias a mi compadre, me darte Por hacerte ese regalito Por hacerte ese regalito Con el tiempo lo estaré recordando Con el tiempo lo estaré recordando Y cuidando mi sombrerito Y cuidando mi sombrerito No lo voy a sacar Me lo puede robar Y salgo a parrandear Lo tengo que dejar Y la verdad Tengo un compañero huelteado Tengo una carranca y peligroso Sobre todo Tengo un compañero huelteado Tengo un compañero huelteado Si, 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 si Ella, ella es una chica muy linda Yo le conocí su empujo Por las vallas de Acapulco Los manitos, ellos le dicen la paja a López Buena como el guajolote Pero batea como una mula en la altura También la vi en el penampa Cantando y tomando tequila Pero lo que ella anda pisteando Es un mariachi pa' quitarle la vida Mulelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Música Papalote, que ella nunca se pasa de copas Yo le borraché la hora, pero no cayó la loba En su pelo, ella guarda la foto del pibre Que le hizo dulce cuintes, cuando era suma encortadora, que boba También la vi en el peramba, cantando y tomando tequila Pero lo que ella anda pisteando, es un mariachi pa' quitarle la vida Y dice, y dice, sí, 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 no, no Y ese es mi sombrero Y las mujeres Tengo mi sombrero sabanero y yo quiero bastante mi sombrerito Tengo mi sombrero sabanero y yo quiero bastante mi sombrerito Voy a la cumbiamba, siempre lo llevo, amanezco bailando y no me lo quito Tengo mi sombrero sabanero Desde la costa torte, colombiano Mi sombrero costeño, sabanero Me voy con mi sombrero Tengo mi sombrero Sabanero Desde la costa torte, colombiano Mi sombrero costeño Sabanero Me voy con mi sombrero Tengo la cumbiamba La cumbia Y dice Sí, 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 no, no, no Puro movimiento de cadera negra Y dice ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo tengo mi sombrero, sabanero Desde la costa norte, colombiana Mi socherro costeño, sabanero Me voy con mi sombrero, ya la cubierta Yo tengo mi sombrero, sabanero Desde la costa norte, colombiana Mi socherro costeño, sabanero Me voy con mi sombrero, ya la cubierta Y yo y Jorge, en el colibato De la fantasía Y dice, y dice, y dice Si, si, si Vengo mis sombreros, sabanero Vengo mis sombreros, sabanero Y yo y Jorge, en el colibato Vengo mis sombreros, sabanero DJ Chino In The Mix Marcando la diferencia Para seguir escuchando Buenos Mixes Búscame en Youtube Búscame en SoundCloud Como DJ Chino In The Mix Y sígueme